Me molestó, me molestó porque yo no he un capaz de respeto a nadie. Después de la última bronca en el partido del PSG, llegan las buenas noticias a París de la mano de Messi y Mbappé. No, perdón, estaba muy tranquilo, estaba muy tranquilo incluso. Y por otra parte, Xavi que responde a las declaraciones del hermano de Messi. Me molestaba porque yo había hablado con mucho respeto a él también. Después de la tempestad, viene la calma y así está pasando en el PSG. Después de un fin de semana donde ha habido bastantes turbulencias entre los jugadores del PSG, el director deportivo, etc. Llegan las buenas noticias de cara a un partido clave en la temporada, que muchos llaman incluso el partido del año. Esos octavos de final de la Champions League entre el PSG y el Bayern de Mónich. Con el partido de ida este martes 14 en París y la vuelta el 8 de marzo en Mónich. Pues bien, de cara al partido de ida de este martes, Leo Messi está recuperado, lo comentemos en un vídeo anterior. El astro de Rosario está apto para competir después de haber padecido una leve lesión en los isquiotibiales que hizo saltar las alarmas en París. Lo dejó fuera del último partido de Liga contra el Mónico, pero tanto el PSG por un lado como el técnico francés Christophe Galtier por otro, ya confirmaron que este lunes volvería a los entrenamientos y que iba a participar en este partido tan importante ante el Bayern de Mónich. Por tanto, Messi estará apto, aunque anteriormente hubo bastante preocupación por Leo Messi, pero como decimos estar apto, al igual que lo estará también uno de los pilares del equipo, el italiano Marco Berratti, que tampoco estuvo en Mónaco para no forzar y estar en este partido. Por otra parte, está Kylian Mbappé, que ha padecido una lesión en las últimas semanas. Muchos lo veían fuera del partido, pero es que ha crecido el optimismo en las últimas horas. El entrenador de París Saint-Germain, Christophe Galtier, confirmó en rueda de prensa que no iba a jugar ante el Bayern, pero el delantero se ejercitó este domingo en el Camp des Loges y, según informó el diario L'Equipe, sus opciones de participar han aumentado considerablemente. Y vamos a hablar ahora de la respuesta de Xavi Hernández a aquellas palabras de Matías Messi, el hermano de la pulga, en las que decía, entre otras cosas, que el Barcelona se dio a conocer por Leo Messi y que incluso el Real Madrid antes era más conocido que el Barcelona. Pues bien, esas palabras tuvieron respuesta de la puerta hace unos días y ahora, como decimos, ha sido el entrenador del FC Barcelona el que ha sido preguntado por la prensa. Y la respuesta ha sido la siguiente, si se ha disculpado, ya está, conozco bien a la familia de Messi, son gente agradecida, humilde, han trabajado mucho para estar donde están, a veces nos equivocamos, soy el primero que se disculpa al equivocarse. Y Matías lo ha hecho, no hay que darle más importancia. Por tanto, la respuesta ha sido en la línea de Joan Laporta.